...dentro de este problema, ¿no? Bueno, ahí usted recuerda que nosotros adquirimos una manzana, la que está frente al hospital Sanco Pedro Suchón, que formaba parte de un proyecto de mejoramiento de la zona, de urbanización, porque eso también incidía para que justamente una ladrillería dejara de funcionar y sacara todos esos problemas medioambientales, así que se está trabajando sobre eso. La primera etapa que nosotros tenemos es la de abrir un registro, de manera de tener información veraz, fidedigna, sobre la que trabajar en cuanto a la necesidad de tener un terreno propio, porque la información que se maneja es el registro de la Dirección Provincial de Vivienda, que yo creo que ya casi nadie se inscribe porque los únicos planes son los que usted tiene lotes, son los que están saliendo, ya no salen más los planes de manzana ni cosas por el estilo, entonces es una información que hoy está muy desactualizada, entonces lo que queremos comenzar a ver fidelinamente en las condiciones en que sentar, las condiciones económicas de los solicitantes o de los aspirantes, las condiciones de los grupos familiares, los tiempos de necesidad. ¿Y esto dónde se debe inscribir la gente? Nosotros a partir ya del, si bien ha ido mucha gente a consultarse, a partir del lunes en la Oficina de Promoción y Desarrollo Social se toman todos los datos, para después también ver cuál va a ser el sistema de adjudicación. Está bien, esto es para las personas interesadas en comprar lotes en ese lugar. En esa manzana. En esa manzana. Realmente en lo particular está muy caro. Y esto tampoco no lo va a hacer el municipio con un criterio de empresa inmobiliaria, lo va a hacer con un criterio de Estado Municipal, tratar de que el lote tenga un valor inferior al valor de mercado, que pueda ser accesible a la gente que tiene necesidad de ir llegando y ver si nos podemos generar una política. ¿Qué pasa hoy por el suelo o por el terreno? La crítica que le han hecho con relación a este tema es que se demoró demasiado en lotear. Se está demorando mucho en lotear. Se compró esa manzana hace dos años que hasta ahí estaban todos felices y contentos, pero que es mucho el tiempo que se demanda en esta etapa acá, donde ya los lotes deberían... ¿La crítica de quién? De todos. Lo escuchamos a los concejales de la oposición, lo escuchamos a... No, pero Pincinori también lo menciona, Bonino también lo menciona. Sí, pero mire, la compramos. Primero la decisión de comprarla. Y esta no fue producto de algún remate. No, no, esto hubo que negociar con los propietarios para que primero se cuidara la cuestión del medio ambiente. Manzana que hubo que lotearla por debajo de la... Son lotes de 10 metros de frente para que saliera. Toda la parte de inscripción en las mensuras. Toda la parte de que no tenga problemas con servicios, que hoy los tienen. Estamos colocando el gas, estamos colocando cloacas. Se están haciendo todos los servicios. Levantando porque es una manzana baja. Levantando con tierra. Haciendo todos los trámites ante catastro. O sea, no veo que se va avanzando. O sea, antes no había nada. Aclaremos que eso no era que estaba en el patrimonio municipal desde siempre. No, no. Hubo que tomar decisiones, comprar, invertir en esos dineros, ¿no? Y ahora estamos tratando de cerrar esto para ver después con qué sistema se va a hacer. No son terrenos que están. Son terrenos que los compramos en esta administración y costó. Y costó. Pero bueno, están siempre los que... Bueno, por lo menos critican es que ya ven, o sea, no hay que no se hace. Le queremos hacer. Y bueno, y espero que nos pongamos de acuerdo también después del modo de adjudicación. importante para no jugar con la necesidad de... Para no jugar con la necesidad de la gente, ¿no? Es decir, que ustedes lo que están proponiendo es que se inscriban todas las personas... Nosotros lo que estamos haciendo es un registro de aspirantes que también nos permita saber bien dónde estamos parados. Sobre todo, socialmente, cómo tenemos que direccionar esto, ¿no? Y después ver un valor, un método de... Yo no comparto el método de que sea rematado y el que tiene más plata se lo lleve. Como hizo San Carlos Sur. Y a mí no me gusta ese sistema porque hay gente que no llega a comprar, no puede hacer una oferta contada en un remate. Entonces tenemos que ver un sistema de poner un valor, de hacer un sorteo, de alguna adjudicación directa cuando haya una situación familiar muy especial que debe ser atendida. Entonces, yo no lo quiero hacer con un criterio inmobiliario de recaudar mucho. Si no, yo quiero ver esto. Entonces, yo no sé cuándo llegue la ordenza del consejo que va a pasar. Pero yo creo que llegue con ese sentido y que se puede incentivar, ¿no? Pero los lotes costarían cerca de 40.000 pesos, más o menos. Y no tengo, no, 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 no. No está la cifra todavía para... Tómenlo usted en referencia a los valores de la tierra en San Carlos. Queremos estar por debajo de ese valor de mercado para promocionar. Y se pagaría en cuotas. Y se pagaría... Sí, son planes de pago que se pueden dar, sí. Por supuesto, en las opciones que se den. Pero no vamos a hablar de números fijos porque si no seguimos generando expectativas. Hoy lo que nosotros necesitamos es saber, fidedignamente, parte de la problemática del acceso al terreno, sobre la situación de las familias, sobre dónde hay que priorizar, cuáles son las situaciones sociales que tenemos que atender primero, y después seguir dándonos una política. Después tenemos el problema de la construcción de casas. Entonces, bueno, hoy vemos que gran parte se soluciona a través de la existencia del PROCREAR, del Plan Nacional PROCREAR, que necesita que el grupo familiar que se inscribe tenga su lote. Bueno, estamos tratando de destrabar ese problema, de hacer su lote, desde el Estado municipal. Los planes de construcción de vivienda, como volvemos ahora, realmente con vivienda es un problema. Es un problema, se hacen muy pocos, cayó muchísimo la cantidad de construcción de vivienda en la provincia de Santa Fe, es un problema de San Carlos Centro nada más, ¿no? Y una temática que tendríamos que estar todos juntos trabajando, se la usa para criticar. Y así es difícil que en algunas cosas se puedan avanzar, ¿no? Acá me manda un mensaje Mauricio Colombo, el jefe de San Carlos Sur, dice, con mucho respeto, el Sur no remató, licitó y ofreció financiación, y además lo hicimos por loteo para atender las demandas. Sí, yo digo cada cual de las formas. A mí no soy partidario del sistema de remate. Yo creo que hay que trabajar con un criterio social, sobre todo para las dimensiones de San Carlos Centro, ¿no? Que es mucho más grande. Por eso creo que no hay que hablar tanto a veces porque se generan expectativas y confusiones. Y si además de este tema te lo meten en la campaña electoral, te critican de un lado del otro, es lógico, en la confusión después pasa esto, que se llama Mauricio, que con toda razón quiere aclarar lo que él hace en San Carlos Sur. Pero lo tiene que aclarar porque esto está intentando también a otro chiquero de que sí, que no, que haces, que no haces, que gestionás, que no gestionás. Fíjese, ¿cómo estos temas que son importantes no pueden ser bastardeados? Puede decir que no hablaba de los primer informe, bueno, eso es folclore de política. Pero los temas importantes, donde juega con problemas y necesidades de mucha gente, no pueden entrar en este terreno de criticar qué haces, qué no haces, que te ayudo, qué no te ayudo, que ojalá que se vaya todo mal. No, en este tema en particular lo que la única crítica era que se demoró más de la cuenta. Cada cual, cada cual, pero se demoró más de la cuenta en un criterio subjetivo de un concejal que está en campaña. ¿Qué se demoró más de la cuenta? ¿Cuánto? ¿10 años? ¿12 años? ¿20 años? ¿Qué es lo que se demoró más de la cuenta? Es un criterio subjetivo de alguien que está en campaña y que dice cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Bueno, así va a ser la campaña. Se demoró más de la cuenta. ¿De qué cuenta? De la cuenta de él. De la cuenta que hace él, que eso. Pero yo quisiera ver a esta gente, ¿qué puede demostrar? En vez de criticar, ¿qué puede poner en la mesa? Mire, nosotros ayudamos a hacer esto. En Vivienda San Carlos, nada. ¿Qué pone hoy a decir? No, no, pero nosotros ayudamos. Si a mí me ayudan, yo digo, gracias. Si yo soy una persona agradecida, que reconoce cómo te ayudan. Ahora, te muéstrame algo y te ayudan. O sea, que aparte de que nosotros tenemos que remar en contra de la corriente con el gobierno provincial en el tema de vivienda, también tenemos que remar en contra de la corriente con el bloque de concejales radicales, que no te acompañen una. Y si puede, te manda. Entonces, tenemos, por ejemplo, una buena iniciativa, que es trabajar con el director de vivienda, todo junto, ejecutivo y legislativo, che, a ver. Vamos con San Carlos. ¿Tenés posibilidad de un plan de vivienda? Ponemos una manzana a propiedad municipal. ¿Podemos hacer 25 viviendas en un plan? Sí, no. No, tienen que tener los lotes, como plan individual. Bueno, pero tenés una cantidad X. ¿Te da el presupuesto? ¿Da el presupuesto de la provincia para que en San Carlos tengamos un plan de 15 viviendas, de 16, de 20? ¿Sí o no? Y a partir de ahí la gestionamos, y a partir de ahí la hacemos, y se hace, la ejecuta el municipio, se hace por empresa.